Hay actualmente más de 35 millones de hogares en nuestro país, donde las familias se han transformado en la última década. La reducción de la fecundidad, la modificación del rol de la mujer al incorporarse a la vida laboral y un panorama económico complejo son tan solo algunos factores que influyen para una composición distinta de la familia. Sí, ha habido muchos cambios, pero pues nos tenemos que adaptar a la nueva etapa de la juventud, que si no, no hay de otra. Pues yo la tradicional hasta ahorita, no ha habido evolución en mi familia, no. De acuerdo con la clasificación desarrollada por el Instituto de Investigaciones Sociales de México, existen 11 tipos de familias con características y dinámicas diferentes. Entre las que destacan, tradicionales, son aquellas donde están presentes el papá, la mamá y los hijos. Extendidas, se compone por parientes fuera del círculo nuclear de la familia. Monoparentales, la integra solamente por uno de los padres y los hijos. Es muy natural y fíjense que es mejor ser madre soltera, sacan adelante a los hijos, pero que en verdad los sacan adelante. Y no es necesario tener a veces al papá y a la mamá juntos. Las familias homoparentales se conocen por formarse de padres del mismo sexo, ya sean dos hombres o dos mujeres, y sus hijos. Ensambladas, es la unión de dos cónyuges que ya tenían hijos. Hay otra clasificación. De hecho, se refiere a una pareja que conviven, pero sin establecer ningún tipo de nexo legal. Es una base muy importante que tiene que tener valores. Si la familia está conformada, aunque sea de un hijo, pero tiene unos excelentes valores, lo mismo va a ir heredando a sus hijos, que tengan valores y que sea un mejor mundo el que nos quede. Ya los adolescentes están demasiado evolucionados y cero valores. En los últimos años resalta un tipo de familia entre las nuevas generaciones, pareja joven sin hijos, quienes postergan el nacimiento de hijos para prolongar el disfrute de la relación o bien adoptan mascotas en tanto llegan los bebés. Con imágenes de Nery Lucero, para CET Noticias, A. Norales.